Hola, pues bueno, en específico este videito es para hablar acerca de los diseños de investigación en ciencias sociales. Para ello, en específico, nos vamos a centrar un poco en lo cualitativo, después vamos a ver ya lo cualitativo y pues para ello vamos también a recurrir a un resumen a través de los Simpson. Nada más como dato importante quisiera mencionar, pues esto no creo que tenga aprobación mía ni de la Fox y tampoco creo que de la NOAC o de la OIA, pero bueno, independientemente de eso, pues vamos a comenzar rapidísimo revisando lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? De dónde surge todo el pensamiento científico, pues vimos que obviamente de la filosofía. Después de esto, pues gracias al medievo y después al fin del medievo, surgen todas las ciencias naturales experimentales como la física, la química y la biología, ¿recuerdan? Y pues obviamente este señor también es muy importante, Isidore María Auguste François Javier Comte, ¿no? Que instaura todo esto del método positivista y dice cómo tiene que ser la ciencia, ¿no? A partir de ahí entonces las ciencias sociales copian a las naturales su forma de investigar, ¿por qué? Porque no había otro método. Y entonces surge como tal la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, que habla acerca de experimentos de que es objetiva, comprobable, replicable, generalizable, controlable y confiable. Sin embargo, bueno, aquí habría algo que notar, las ciencias sociales no son iguales a las naturales, pues nosotros estudiamos a sujetos, no a objetos, no podemos experimentar con un sujeto, un sujeto pues no es un número, nos interesa lo subjetivo, un sujeto no es generalizable o replicable. Entonces obviamente nace la investigación cualitativa. Pero entonces, ¿cuál es mejor? Esto es lo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuánti o cuál? Pues realmente depende, depende de qué tipo de datos tienes, depende de a quién estudias, depende con qué recursos e instrumentos investigar y depende qué herramientas vas a utilizar. Y también, obviamente, para qué o quién es la investigación. Y de la unión de ambas, pues surge obviamente la investigación mixta, ¿no? La cuantitativa vimos que es sumamente lineal, ¿no? Primero una revisión técnica, luego metodología, ta, 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 uno tras otro, tras otro, tras otro de los fases, mientras que la cualitativa es una palabreja iterativa, ¿no? Es decir, nunca terminas tú de escribir el marco teórico hasta que terminas tal cual de hacer la investigación. La definición del objeto de estudio no se termina hasta que terminas la investigación. En específico, ya no vamos a centrar en los diseños cuantitativos y para eso me gustaría decirles que cualquier, 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 investigación cuantitativa siempre se puede clasificar en estas tres cosas. Si es un experimento o no es un experimento, si es longitudinal o transversal y si es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿ok? Entonces, siempre los puedes tú clasificar en estas tres cosas. Rapidísimo, vamos a ver qué es un experimento y qué no es un experimento. ¿Qué es un experimento? Bueno, aquí es muy sencillo. Imagínense un chico, ¿no? Caso único. Este chico pasa el tiempo y entonces se convierte en un profesionista. ¿Qué es lo que pasa? Caso 2, cuando el chico conoce una chica y entonces de repente surge el amor, ¿no? Hay un efecto de la variable y tienen hijos y demás y entonces pues el resultado no es igual, ¿no? Entonces en ese sentido también habríamos de ver que la conclusión sería que, bueno, a Homero no le sirvió mucho. Pero en tal un experimento se define como aquel que determina, es el uso de variables para determinar si la presencia o la ausencia de una variable afecta a otra variable. Y también determina la magnitud de la influencia de una variable sobre de otra. Y también determina si debería de existir algún efecto que se debe de controlar de variables extrañas. Es decir, si una tercera variable va a influir y va a entrar en ese juego de la relación entre dos variables, entonces es cómo intervendría en la relación. Ahora, existen varios tipos de experimentos. Primero está el caso del preexperimental. Solamente yo, por ejemplo, aquí tengo el caso de una persona que conoce a una chica y entonces tiene un resultado. No tengo nada más, no tengo forma de descubrir qué es lo que pasaría si no conoce a la chica. Solamente yo analizo eso. Por eso es un preexperimento, porque no llegas a poder ver el efecto si no tuviera la otra variable. En el caso del experimental, pues entonces yo tengo el efecto, el grupo control y el grupo experimental. El de abajo es el grupo control que yo no le meto el efecto de otra variable. Y el de arriba es el grupo experimental, ¿no? Es cuando yo le meto otra variable y veo qué es lo que sucede. Si yo contrasto el resultado de meterle a que el chico conozca a la chica y si yo no lo dejo que conozca a la chica y contrasto el resultado de ambos, entonces eso yo puedo hablar acerca de un experimento. Y pues bueno, también aquí, por ejemplo, lo que me interesaría es un tercer tipo que se llama casi experimento. Cuando yo no puedo asegurar que el grupo control, el de inicio, es igual, o sea, el chico 1 es igual al chico 2, es decir, es el mismo, son comparables, son los mismos, es decir, los sujetos de mi grupo control y de mi grupo experimental no son comparables, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un grupo de estudiantes contra un grupo de estudiantes de posgrado, ¿no? No son iguales, entonces yo no puedo hacer un experimento con los dos. Eso es un casi experimento porque los grupos, pues, no son similares, ¿no? Ahora, también nota que esto lo estoy haciendo como exagerado un poquito y haciéndolo sencillo, ¿ok? ¿Qué no es un experimento? Pues es un estudio cuando tú no manipulas una variable, cuando tú no juegas a meter y quitar una variable. ¿Longitudinal o transversal? La segunda clasificación. Longitudinal es cuando tú tienes toda una serie, toda una variable y entonces la sigues desde el inicio hasta el fin de lo que sucede. Si tú vas analizando cada una de las partecitas, vas dando un seguimiento puntual desde el inicio hasta el final, entonces eso se llama un estudio longitudinal porque, imagínense la palabra longitudinal que nos da, del inicio al final. De forma contraria al estudio transversal, que si yo me paro y entonces literalmente lo que hago es únicamente analizar qué es lo que sucede con el fenómeno en un momento en específico. Es decir, yo no doy un seguimiento puntual desde el inicio del fenómeno hasta el final. Yo como investigador no estoy presente. Solamente hago un corte en el tiempo, me planto ahí y entonces analizo el fenómeno. Siguiente. También se puede clasificar como exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Ok? Exploratorio significa cuando no existe nada acerca del fenómeno. Jamás he estudiado absolutamente nada acerca de ese fenómeno. Cuando eso sucede se habla que un estudio es exploratorio. Descriptivo cuando yo lo que hago es, como su nombre lo dice, describir al fenómeno. No influyen las variables todavía. Por tanto, muchas veces es muy raro encontrar un experimento que sea descriptivo. Solamente lo que digo es, esto sucede en la naturaleza o esto sucede con los seres humanos. Estoy describiendo el fenómeno. Cuando yo veo la relación que existe entre A y B, entre la variable A y la variable B, entonces ahí yo le puedo hablar de un estudio correlacional. Cuando yo explico que existe una relación. Si yo no me dedico a explicar las relaciones, a ver la relación que existe entre A y B, entonces no hay un diseño correlacional. Y último explicativo. Cuando yo como investigador me atrevo, y sí, digo me atrevo porque muy pocos investigadores dicen que su diseño de investigación es explicativo, de decir que la variable A explica o determina la variable B. Y menos en ciencias sociales, que eso es sumamente complejo decir. Pero cuando yo digo que A explica B, entonces en ese caso ahí yo puedo hablar de una investigación explicativa. Algo importante sería rapidísimo ver la posibilidad de cómo algunos diseños se pueden combinar. Entonces yo puedo hacer diseños que sean tanto explicativos como correlacionales o diseños que sean exploratorios como descriptivos. Se pueden combinar. Entonces yo puedo clasificar cualquier tipo de investigación cuantitativa utilizando estas tres clasificaciones. Experimentales, no experimentales, transversales y longitudinales y exploratorios, descriptivo, correlacional y explicativo. Cuando ustedes tengan en sus manos un paper, tienen que decir entonces, ah, este paper cuantitativo es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. O sea, ustedes tendrían que ser capaces de decir qué tipo de diseño es. No se preocupen, lo vamos a hacer en la clase. Y pues eso sería todo por el momento. Gracias. Gracias.